Jorge ganó Bolivia 2 a 1 y bueno, vamos ya camino a la tercera estrella en la Liga Senior. Sí, sí, sí. Complicado el partido. Remontamos marcador 1 a 0 y eso es importante, ¿no? Levanta los ánimos y sumando puntos por el título. Bueno, felicidades por el partido y suerte para la segunda rueda. Gracias.